Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Viraxito, no olvides suscribirte a este canal. En México se vivió una jornada electoral histórica el domingo 2 de junio, luego de que por primera vez en su historia, como república independiente, sus ciudadanos eligieran a una mujer como presidenta. Se trata de Claudia Sheinbaum, quien dirigirá los destinos del país norteamericano hasta el 2030, luego de que en los primeros minutos de este lunes el Instituto Nacional Electoral confirmara que la también exalcaldesa de la capital mexicana se hacía con el 57% de los votos, cifra por la que ya no tendrían posibilidad de alcanzarla a sus contendientes. Tras este hecho, la reacción del mundo fue notoria y es así que te traigo aquí la reacción de la prensa colombiana, en el que dan elogios a la presidenta de México y dicen que fue la mejor elección de este país. Escuchemos. Información importante, Colombia ya está felicitando a Claudia Sheinbaum. Francia Márquez, vicepresidenta de la República de Colombia, celebró el triunfo de Claudia Sheinbaum en la contienda presidencial de México y voy a citar lo que dijo. Recibimos con gran satisfacción los resultados de las elecciones presidenciales en México que representan una esperanza renovada para la región. Los diplomáticos. Mira, para mí un error, francamente, y lo puedo decir porque ya no estoy en la nómina del gobierno de los Estados Unidos. Es entendible porque Petro obviamente se ve como un compañero de camino de AMLO, sin embargo, para que la vicepresidenta ni el presidente le saluda a esta hora cuando todavía tenemos, como dice Paulina, un punto porcentual. Para mí es muy premaduro. Carlos, ideológicamente son muy cercanos Petro y Andrés Manuel López Obrador, Francia Márquez, Claudia Sheinbaum. Totalmente, pero es una imprudencia total y absoluta. Y algo muy interesante de la política exterior de AMLO es que llegó al poder diciendo que México no se iba a meter en los asuntos de otros países. En este sexenio México se ha metido en los asuntos latinoamericanos más que ningún otro presidente. Ha roto relaciones con Perú, ha roto relaciones con Ecuador por tema ideológico. Ha politizado una política exterior que hasta ahora se había mantenido bastante independiente. ¿Qué va a hacer Claudia Sheinbaum si efectivamente termina como presidenta con las dictaduras Cuba, Venezuela, Nicaragua? ¿Qué debe hacer? Yo pensaría que va a seguir con la política tradicional de la izquierda mexicana, que por cierto era la del PRI en la época del nacionalismo revolucionario. Yo no veo que cambie eso y que adopte una opción más agresiva, por ejemplo, en temas de democracia, de derechos humanos. No veo que transite esa ruta. Estuvo aquí hace poco Nicolás Maduro y una declaración a través de Twitter de Marcelo Ebrard es hermano Nicolás Maduro. Ese tipo de declaraciones no se escuchan en muchos otros lugares. Bueno, pero nadie puede darle mucho crédito a lo que dice Nicolás Maduro en primer lugar. Número dos, yo creo que lo que dijo Leopoldo es absolutamente cierto. Sin embargo, con un candidato, Claudia, sea presidenta, ella va a bajar el nivel de contacto personal. AMLO es maestro del contacto personal con los demás mandatarios. Yo creo que con Cuba, con Nicaragua y con Venezuela, en realidad, Claudia va a decir yo tengo demasiado aquí en mi plato, aquí en México y no tengo tiempo realmente para estar jugando francamente con mí. Estoy totalmente de acuerdo, pero donde sí creo que puede haber quizás un cambio es en la relación con Estados Unidos. Creo que hay posibilidad de un acercamiento y una relación mejor que la que hemos visto en los años de López Obrador. México eligió a la primera progresista como la primer presidenta de su país. Es un triunfo para el pueblo mexicano y para su democracia. Felicitamos y abrazamos a Claudia, la primera mujer presidenta de México. Los lazos de libertad y justicia los traerá la nueva presidenta y de eso estamos seguros. Y esperemos saber cómo se desempeña en esta nueva etapa de ser mandataria de un país que se está contemplando como una potencia mundial. Así es, mis amigos, déjame saber cómo vives estos momentos. ¿Cómo sientes que trabajará la nueva presidenta de México? Házmelo saber en la cajita de comentarios aquí en Virancito. Te estaré leyendo. Hasta la próxima.